Hola amigos, hoy vamos a ver cómo cambiar el icono de la papelera de reciclaje de Windows 11. Voy a buscar una papelera alternativa, ya que los iconos que no vienen por defecto son escasos. A mí me gusta usar esta página, freepng.es, la podéis buscar en Google que os va a aparecer en primer lugar. Voy a poner papelera en el buscador. Voy a utilizar por ejemplo esta. Así que pulso, le doy a descargar, como veis es libre para uso personal. No soy un robot y le damos al botón rojo para descargar. En cuanto se descargue podemos ir a esta otra página que es ICO Converter. Nos va a servir para convertir la imagen en icono. Selecciono el archivo que hemos descargado anteriormente. Voy a quitar 48 bits y voy a dejar 8 bits. A ustedes os aparecerá 32, yo creo que 8 bits es suficiente para un icono. Le damos a Convert. Y en breve debe descargarse lo que es el icono. Aquí está. Ahora vamos a ir al menú de Windows, el logo, botón derecho. Entraremos a Configuración. Personalización. Temas. Configuración de icono de escritorio. Seleccionamos papelera de reciclaje llena porque hay otra para cuando la papelera esté vacía. Otra imagen me refiero. Le damos a Cambiar icono. Le damos a Examinar. Seleccionamos el icono que hemos creado anteriormente. Era este. Le damos a Aceptar. Aplicar y Aceptar. Tiene que estar marcada la casilla para que aparezca en el escritorio la papelera. Aquí lo tienen. Es un poco feo pero bueno. Lo damos por válido. Esto simplemente es para que tengan una idea de cómo se hace. Si quieren volver a poner el que estaba o alguno de los que viene en Windows, pues vamos a repetir la operación. Era Configuración. Personalización. Temas. Configuración de icono de escritorio. Seleccionamos la de llena. Vamos a cambiar icono. Si no aparecen aquí hay un truco. Es darle a Examinar. Aquí marcamos todos los archivos. Seleccionamos cualquier imagen que tengamos. Nos va a salir una ventana como diciendo que no contiene iconos esa imagen. Pero ya nos aparecen aquí. Por lo menos esto ocurre en mi dispositivo. Y ahora sí voy a buscar la papelera aquí. Esta por ejemplo voy a poner. Le doy a Aceptar. Aplicar. Aceptar. Vamos a comprobar. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao, chao. Buen día.